¿Cuántas bombas nucleares crees que existen hoy en día en el mundo? Yo te lo digo, 15.595. Por esto, y porque nace la lista, queremos que estés preparado para todo, ¿qué pasaría si cayese una bomba nuclear en tu ciudad? Imagínate que estuvieras paseando tranquilamente por la calle y de pronto vieras un destello blanco que iluminara más que el sol. Si estuvieras a menos de 2 kilómetros de la explosión, te quedarías ciego en el acto porque la excesiva luminosidad te quemaría la retina. Si estuvieras a más de 2 kilómetros de punto de detonación, la luz te dejaría ciego. En el mejor de los casos, la ceguera podría ser temporal, pero probablemente te ocasionaría daños irreversibles de los muchos que sufrirías si fueras uno de los supervivientes. La radiación electromagnética producida por la explosión inutilizaría todos los aparatos electrónicos, las centrales eléctricas y provocaría incendios. Los rayos gamma y la radiación infrarroja afectaría también a los seres vivos y les causaría daños en el ADN. Después de la luz cegadora, llegaría el calor abrasador. Literalmente. Se estima que durante la bomba de Hiroshima la temperatura subió un millón de grados Celsius. A esa temperatura cualquier cuerpo cercano se desintegraría fulminantemente y los más alejados tendrían quemaduras de segundo y tercer grado. Si aún sobrevives, prepárate porque viene lo peor, la onda expansiva. Esta onda, que se traslada a una velocidad mayor que la del sonido, te causará lesiones cuya gravedad dependerán de la cercanía al núcleo. Lo normal es que se produzca rotura de vísceras y pulmones y también traumatismos graves por impacto con objetos sólidos. Las partículas radiactivas liberadas tras la explosión irán cayendo lentamente primero en forma de ceniza y a lo largo de los meses en lluvia radiactiva. Es lo que llamamos lluvia ácida. Esta lluvia contamina las aguas y la tierra inutilizándolas para su uso. Pero la destrucción que infringe una bomba atómica no se acaba aquí. Así, decenas de pequeños incendios formados por la radiación térmica, tuberías de garrotas y acelerantes como las gasolineras o los propios coches harán de la ciudad una trampa mortal para los supervivientes. Los que hayan conseguido salir de los edificios derruidos sufrirán el azote de una gran masa de aire que se trasladará a más de 300 kilómetros por hora, movida por la onda expansiva y que llevará con ella toda la metralla que haya ido recogiendo a su paso. Y si pensabas que estabas de suerte por no morir en la explosión, estás equivocado. Si has estado expuesto a la radiación residual, lo más probable es que desarrolles algún tipo de cáncer como la leucemia, tengas problemas circulatorios o incluso angina de pecho. Los niños nacidos de padres expuestos a la radiación también podrían sufrir mutaciones, cánceres y trastornos psicológicos. Y por último, los efectos psicológicos. La incidencia que una explosión nuclear tiene en los supervivientes es devastadora. La mayoría sufre estrés postraumático y cuadros graves de ansiedad y depresión que se ven agravados con las enfermedades y el rechazo social que en ocasiones sufren los que han sobrevivido. ¿Y a ti qué te ha parecido? ¿Deberíamos seguir invirtiendo en armas nucleares para defendernos de un posible enemigo? ¡Gracias!